Esta semana nosotros hemos sacado una acusación que un poco pone en tela de juicio aquella imagen de emprendedora, exitosa y generosa y súper comprometida con su empresa y sus trabajadores sobre todo, dejándonos a los demás pequeños empresarios, digamos, como cualquier descosido, como cualquier cosa, porque ella se ha erigido a sí misma como la mejor empresaria, la más empática, la más colaboradora, la más generosa de todo el país. Entonces, yo estuve pensando que de pronto ella podía estarse queriendo lanzar algún cargo político. No entiendo cuál es el interés detrás de esta campaña de marketing y relaciones públicas. Pero ella nos ha acusado que hay una persona detrás de esto y que es su expareja con la que tiene una serie de conflictos luego de la separación y que no tienen cuándo terminar. Nosotros hemos querido llegar al meollo del asunto, hemos estado indagando sobre eso y tenemos ahora para mostrarles qué es lo que pasa entre Patty Wong y el padre de sus dos últimas hijas. Pero antes, él está acá, él está acá, el señor Federico Barone, está acá y nos va a hablar de él. Es un empresario italiano que ha costado mucho convencerlo de sentarse aquí porque tiene, dice, un prestigio empresarial que cuidar y no está acostumbrado a las cámaras. Tanto es así que creo que muchas personas no sabíamos que Patty Wong había estado casada con este empresario italiano. Bueno, primero vamos a ver el perfil de Patty Wong. ¿De dónde sale Patty Wong? ¿Cuándo se hace famosa? ¿Cómo es que se hace conocida en la televisión peruana? ¿Se acuerdan de Raúl Romero y del programa de Dos a Cuatro? Bueno, pues, Patty Wong era una de las modelos de ese programa y así es como ella comienza en el mundo de la tele y de las luces. ¡Vamos! La china Patty Wong se hizo conocida por su aparición en la tele cuando apenas tenía 20 años. Fue una de las chicas que rodeaba al feo Raúl Romero en uno de sus programas concursos allá por el año 2000 y llamó la atención por ser la primera modelo de rasgos orientales en llegar a la pantalla chica. Hija de madre cusqueña, su padre, madre in china. Vivió y creció en barrios altos. Según ella, las vio negras desde Chibola y jura, pero rejura que tuvo una infancia más misa que la del chavo del ocho. Siempre recuerda que se recurció desde los 11 años y desde ese momento no ha parado de trabajar. Mi papá siempre compraba panes, dos panes para cada uno. Yo ese día cogí dos para mí. Lleva a la escuela, yo me sentaba con una amiga que se comía todo. Le vendí esos panes. Que no, mejor compro 10 panes y me los vendo y gano más. Lleva a vender 70 panes diarios. Fue mesera en un restaurante del barrio chino en el centro de Lima por varios años hasta que dio el salto a la tele que le abrió las puertas a una nueva vida, una vida con más oportunidades. Por eso, después de ser modelo, se dedicó a ser animadora infantil. Al parecer, los niños no sintonizaron con ella y se le acabó el sueño de ser la nueva Yola Polastri para meterse al mundo de los guantanes, arroz chaufa y chijaucai. Así que Pati se abrió paso en el mercado culinario, siempre asesorada por su familia que tenía experiencia en este negocio. Empecé con mi familia, hasta ahora de la mano seguimos, pero hace dos años decidí independizarme y en mi tercer local decidí hacerlo sola. Con los negocios yendo viento en popa, el amor la sorprendió en el 2004 cuando se amarró con un oficial de la marina llamado Manuel Fachín. Ella salió embarazada, pero su hija nació cuando la relación entre ellos ya había culminado. El matrimonio duró menos de un año. Crió a su hija sola, fue madre a tiempo completo, hasta que conoció al empresario Paolo Arroyo, formalizando su relación en matrimonio en el 2009. Una vez más, su boda acabó rápidamente. La vida de Pati giraba en torno a su hija y a sus chifas. Esa rutina la iba agotando, quería probar nuevamente ese sabor llamado fama y popularidad. Por eso, al ser convocada para participar en el Señor a Perú, aceptó de inmediato, ganando el certamen, y el más feliz fue su nueva pareja, Federico Barone. Precisamente, la Señora Universo se realizó en China, un país muy familiar para ella por sus orígenes. Un país que vio cómo Pati Wong quedaba en segundo puesto en un concurso de 70 participantes. Su esposo Federico la recibió en el aeropuerto muy enamorado. Pati tuvo dos hijas más, y desde ese día no se supo nada más de ella. Hasta esta campaña mediática que ha realizado en época de coronavirus. Pero parece que finalmente, ni el gatito de su chifa le ha traído la suerte que ella esperaba. Muy bien, esa es la historia de Pati Wong para que algunos que se pregunten de dónde apareció y cómo es, y si no la recuerdan, esta es una nota recordatoria. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la vida personal de Pati Wong? Bueno, pues, ella se casó con Federico Barone, que está acá, en estos momentos me acompaña. Y un poco para entender estos conflictos, hemos hecho esta nota de presentación, donde ambos tienen argumentos equidistantes y diferentes, que no es raro cuando dos personas que se han casado, se han amado alguna vez, se deciden divorciarse. No siempre los dos están de acuerdo en las condiciones, y eso es algo que no lo va a explicar. Pero la nota viene a consecuencia que ella ha acusado a su expareja de ser agresivo psicológicamente con ella, y de que esté detrás de esta campaña de desprestigio que, dice ella, hemos iniciado en este programa, cosa que no es cierto. Nosotros aceptamos las denuncias y las contrastamos y las ponemos al aire. Y esa denuncia nos pareció valedera, sobre todo teniendo en cuenta que ella se ha vendido como la más responsable empresaria de este país. Creo que si ella no hubiera hecho toda esta campaña, nosotros hubiéramos pasado hasta por alto esto, porque creo que cientos, miles de empresas en este país, en este momento, tienen muchísimos problemas laborales de toda índole. Y hay mucha gente en este país que se ha quedado sin trabajo, sin chamba, no tienen manera de recuperar su puesto de trabajo, o de saber cuándo va a mejorar su situación laboral. Entonces, por eso, toda esta campaña y este engrandecimiento del nombre de Patty Wong, justamente se da en una temporada en que todo el mundo está teniendo que ver cómo hacer con su personal. Y hay también muchas empresas, bastante, digamos, inconscientes, que han tenido y se han deshecho de su personal sin ni siquiera darle las gracias. Veamos la nota. Patty, escúchame, bonito. No, no hay bonito. Bonito, por favor, ven acá, para la niña. Este audio que escucha es la discusión entre Patty Wong y su esposo Federico Barone, que demuestra que han vivido un infierno, con ataques, insultos, agravios y calificativos. Una relación insostenible delante de sus hijos. Yo no te voy a aguantar esas cosas, ya mi amor, ya no, porque nadie me cree, porque eres el hipnoto. Amenazas constantes entre Patty Wong, la ex modelo que ha vuelto a la palestra por una campaña que la muestra como una empresaria responsable, caritativa y Federico Barone, un empresario italiano. Se conocieron hace seis años, se enamoraron, se quisieron, tuvieron dos hijas, sin sospechar, que iban a terminar odiándose. Voy a hundirte. Te van a borrar de este país porque te van a hacer preso por todas las cochinajas. Sí, sí, está bien. A mí no me metas porque el día que yo me voy contigo a la guerra, ese día, al día siguiente, no te vas a ir de este país. Conmigo no te metas, Federico. Cada uno se acusa, cada uno se señala. Pati asegura que Federico es un hombre violento, mientras que él acusa de ser una mujer manipuladora y agresiva también. El motivo de esta disputa, según el empresario, es porque la UOM no lo deja ver a sus hijas. He sido víctima de violencia física, psicológica, de calumnias, de dañar mi honra durante todo este tiempo, porque el error más grande que yo pudo haber cometido para este señor, que es mi expareja, es haberlo dejado. De ninguna manera, de ninguna forma, he agredido a Pati durante toda nuestra relación. Si estoy acá, sin ganas de estarlo, pero lamentablemente tengo que defenderme porque he sido acusado injustamente. Las verdaderas víctimas, sin duda, de esta batalla entre Pati y Federico son sus menores hijas de 2 y 5 años. Violencia ha sido la que esta mujer de inocente semblante ha acusado, pero Federico muestra estas fotos, tratando de desbarastar las acusaciones de Pati y Wong. Según Barone, esta fotografía que muestra su celular destrozado fue en otra de las tantas peleas, donde Pati, como narra él, perdió los papeles por un ataque de celos que terminaba incluso por mensajes de WhatsApp. Aparentemente son dos personas enfermizas que se han hecho daño durante todo este tiempo, con muchas pullas hasta el punto de sacarse los trapos a nivel nacional, incluso refiriéndose al tema de la manutención de sus hijas. Todo el tiempo que vivimos juntos, mantuve la casa, la familia. A pesar que ya nos hemos separado hace buen tiempo, yo he seguido pagando no solo todo lo que corresponde para las niñas, sino también pagando lo que Pati necesitaba. Y tengo pruebas de ello. Y según este ciudadano italiano, este es el correo que envió a la dueña de los chifas, haciéndose cargo del alquiler de la vivienda. ¿Sabes qué? Algo me siento contenta. Que tú de acá para adelante, lo que más te gusta hacer, no vas a poder hacerlo conmigo. Ya te quité esa dicha que te gusta, sentar, decir a Paola que le puedes comprar una graja, no vas a poder. No vas a poder ostentar. Hasta me vas a tener que decir, qué pobrecito que no tienes. Y si me haces tu castigo de acá para adelante, que no vas a poder ostentar. Escúchame, yo creo que tú... Lo más grave de este lío de pareja es que las hijas están al medio, sin saber lo que pasa, pero absorbiendo toda la mala vibra. Mira, yo recuerdo que mi hija estaba enferma, que estaban en emergencia en angloamericana, que fuera a verla. Me dijo, ah, ¿por qué llegaste tarde? Que yo tengo un avión, tengo que irme a Puno, tengo mis show infantiles, Pati se fue el 7. Resulta que no había ido a Puno, sino que se había ido con un amigo en Brasil. Es más, para este italiano, el comportamiento de Pati cambió, porque cree que estaba con la cabeza caliente, que ella estaba pensando en otro hombre, más que en sus propias hijas. Tú mismo me has dicho, todos te quieren comer, yo que culpate lo que todos me quieran comer. Y el día que me coma a ella, yo mismo, yo me lo voy a comer a ella. Yo tengo 40 años, y el día rico me lo voy a comer. Una relación tóxica de acusaciones graves de ambos lados, que esperemos que terminen de una vez por todas, porque en medio de estos dardos, hay dos inocentes pequeñas que no tienen la culpa del mal comportamiento de sus padres. ¿Qué crees que te pueda pasar a ti? ¿No tienes miedo? Ya he hecho lo correcto. Si me pasa algo, ya sabrán quién es la persona que está detrás. Bueno, nosotros tenemos acá a la pareja de la señora Pati Wong. Ella ayer ha dicho que se va a presentar en un medio serio, dice ella, para aclarar todo lo que viene y para denunciar estas agresiones, dice, psicológicas, de parte de su esposo, y por qué le ha emprendido una campaña contra él. Él dice porque él, según ella, no se conforma con que estén separados. Venimos con eso, pero antes tengo que darles un consejo. Un fuerte dolor de cabeza, ya lo sabes, transforma todo tu mundo. Por eso, si tienes un dolor de cabeza fuerte que no te deja trabajar o disfrutar de tu familia y amigos, toma quitadol migraña. Quitadol migraña alivia dolores tan intensos como la migraña y sin irritar tu estómago. Con quitadol migraña, tu mundo volverá a la normalidad y podrá seguir. Magali TV, la firma. Tenemos acá algunas denuncias y otras son, digamos, hechos como cuando la señora Patty Wong decide irse del hogar conyugal. Pero a ver, señor Barone, ¿cuándo se separan ustedes de ¿cuándo se separan ustedes? Porque están en trámites de divorcio todavía. Todavía. A ver, primero quisiera aclarar que vine, sobre todo, como lo dijeron parcialmente en la nota, por mis hijas, por la niña que creo que... Tú no puedes ver a tus hijas ahora. En este momento no y recién me enteré hoy día porque yo tenía un régimen de visita abierto pero en la casa de Patty. Avisando previamente, yo podía ir todos los días. Recién hoy día soy notificado que Patty tiene una medida de seguridad y yo de alejamiento hacia ella, por lo cual... No puedes ir a la casa de Patty. Exactamente, porque yo es la única forma que tengo para ver a mis hijas, por lo cual no puedo ver a mis hijas porque si voy me meten preso. ¿Y en un régimen de visita no te permiten a ti llevarte a las niñas a tu casa? Esto es el problema, el meollo del asunto y de toda la discusión que tuvimos porque no se me permite ni siquiera sacar a mis hijas a comer un helado, a dar un paseo, esto porque su madre no desea, no quiere. Pero ustedes deben haber terminado muy mal la relación para que se sigan digamos peleando, ¿no? Mira Magal, yo creo que toda relación tenga sus diferencias, sus problemas, acá el problema es que se ha hecho mediático, cosa que no me gusta. Es que ella te ha echado la culpa a ti de que estás detrás de todo este... Exactamente, me quedé sorprendido porque se le estaba preguntando por un tema profesional con el cual yo no tengo nada que ver, más que haberle ayudado en varias oportunidades económicamente, yo asumiendo y pagando directamente sus deudas. Pero ella se ha vendido en los recientes reportajes como una mujer autosuficiente que es dueña de muchos chifas, una empresaria exitosa. Si tú dices que le has pagado deudas, la gente puede pensar, ¿cómo le vas a pagar deudas a una mujer que tiene la suficiente solvencia económica de tener tan dueña de ese vice, dueña de un montón de chifas que le está pagando además de su propio bolsillo a sus trabajadores? Estoy hablando antes de la separación, durante la separación como lo vine haciendo antes, siempre cumplía el ciento por ciento con mis hijas, sigo haciéndolo hoy en día. Durante la pandemia Pati me pidió ayuda porque me solicitó apoyarla con el pago del alquiler de la vivienda donde está, al cual yo accedí obviamente porque ahí viven también mis hijitas y sus ganancias yo las desconozco y honestamente tampoco me interesan, lo único que me interesa es cumplir con mis hijas. Ya, ¿por qué ella en estas, digamos, denuncias que te ha hecho ante la policía, tengo una del 2018, a ver, una del 2019, ella te acusa de esta del 31, te acusa de maltrato psicológico, de haberle dicho tu palabras oeses de migrantes y en su casa, te acusa acá el 31 de agosto del 2018. Después hay otra del 2019, septiembre 2019, donde también te dice que la agravaste delante de tus hijas, que eres prepotente, agresivo, ¿no? Este, que le indicaste a ella que has dejado, que ella ha dejado sin hogar a sus hijas, que tú le has dicho que has dejado sin hogar a sus hijas y por eso te denuncia por maltrato familiar. Mira, yo tengo notificada hasta hoy solo una denuncia que es esta del 2018 que ha sido archivada justamente porque sin fundamentos y porque en el peritaje psicológico creo que salió sin problemas por lo cual fue archivada esta denuncia. Entonces, sin consecuencias y a la fecha no tengo otra notificada. Hay una de acá del 8 de marzo donde dice que fuiste a ver a las niñas pero que tú quieres a la fuerza hablar con ella que utilizas a las menores hijas para que tú accedas a salir afuera a conversar o ingresar a mi domicilio dice y cuando estamos solos me quiere besar abrazar y nosotros ya estamos en proceso de divorcio este hace dos años él me hostiga me persigue y busca desprestigiarme en mi entorno cercano ¿por qué ella acusa de estas cosas? ¿tú todavía sientes que la amas? ¿quieres reconquistarla? Mira Magali yo creo que no sea una vergüenza escuché decir que somos dos personas y enfermiza no creo o sea si yo puedo en este momento culparme haberla amada profundamente completamente no tengo vergüenza en decirlo porque así fue por eso que tuvimos dos hijas maravillosas por las cuales yo vivo y estoy acá en veste de padre o sea por favor no me vean como profesional porque no estoy en mi medio pero como padre lamé muchísimo lamentablemente la relación se fue quebrantando cuando ustedes se separan en 2015 porque ustedes tienen una separación en el 2015 nos separamos una primera vez no estábamos casados todavía no estaban casados no nos separamos en el 2015 cuando Paola tenía seis meses la hijita que ahora tiene cinco años regresamos en el 2018 17 en el 2017 en el 2018 nos casamos en el 2018 se casaron y nace Lima la segunda hija y también se separaron en el 2018 después siempre cuando tenía seis meses Lima exactamente como Paola pasó exactamente lo mismo pero entre cuando ustedes se separan en el 2000 esa acusación que hemos visto que ella te dice que se va a un show en Puno un show infantil y se va a Brasil con un amigo no creo que hemos visto las fotos ahí ya estaban juntos ustedes o estaban separados mira como te dije no me gusta dar detalles pero recuerdo que en ese entonces estaba mal el papá de Pati que yo fui a apoyar ayudar todos los días en el Bajati recuerdo que el 7 como lo han mencionado ustedes de abril del 2016 Pati me llama diciéndome que Paola estaba en emergencia ya que me apurara porque tenía que viajar para su show infantil y yo fui ¿Puede ponerme la foto que estoy pidiendo? fui me quedé con la niña volvimos el 8 de abril en la clínica porque Paola seguía mal en emergencia y yo a distancia de un mes me enteré que no había sido un show infantil si no había salido a Brasil pero si en este momento si estábamos separados estaban separados ya y luego se amistan vuelven y se casan y se vuelven a separar y tenemos otra hija y tienen otra hija y ¿hace cuánto se han separado? desde fines del 2018 entonces sí, es correcto ya ¿y qué es lo que lo que ha causado que ella te acuse constantemente ¿por qué te acusa constantemente de agredirla verbalmente y psicológicamente? bueno por lo que me resulta lo ha hecho públicamente ahora y esto sí me sorprende porque si fuera como ella dice no entiendo por qué no lo haya hecho anteriormente y si yo fuera un agresor un maltratador después de habernos separado una primera vez me parece raro que haya vuelto conmigo y se hayan casado y hayamos tenido otra hija y se hayan casado exactamente o sea, legalizaron su unión exactamente creo también una parte del tema como siempre lamentablemente en estas situaciones o en muchas oportunidades ella te acusa también una parte de mujeriego bueno si fuera así creo que se contradice diciendo que no he aguantado la separación si fuera así creo que tendría facilidad en aguantarla si realmente fuera mujeriego bueno yo no creo que sea así ¿tú tienes ahora una nueva relación? bueno en este momento porque ella habla de ahí de una vieja dice con esa vieja algo así se nota mucho resentimiento en los audios que hemos escuchado ¿hemos escuchado todos los audios? bueno esta es una de las muchas acusaciones que me hizo estas fotos que estamos mirando ¿en qué tiempo fue? estas lesiones que tú muestras esta fue a finales de 2015 ¿y por qué pasó? ¿por celos? sí sí ¿ha hablado? ¿podemos ver lo que ella ha dicho? bueno Patty ha hecho ella utiliza sus redes sociales para defenderse y a ver vamos a ver qué es lo que dice y qué ¿cómo? claramente sale con su nariz anterior donde él yo no le he hecho esto la verdad que basta basta de darle y que esa persona puede seguir difamándome que quede acá por favor esa es la nariz anterior que él tenía operada y es una prueba de que él me está difamando y está pasando esta foto a todos mis contactos a gente de mi entorno para desprestigiarme y lo ha hecho siempre durante dos años y tengo pruebas de eso gracias mira mira Magali esta que tenía la nariz anterior es cierto es muy cierto y después que me operé justamente en el periodo de separación te operaste o sea entre el 2016 y el 2015 y el 2016 es cierto y tampoco me avergüenso en decir que fue probablemente porque pasé una etapa de depresión la separación te llevó a la depresión sí me afectó y tengo mi psiquiatra mi psicóloga que me han apoyado en este momento que tampoco hay que avergonzarse de decir que uno para superar una depresión necesita psiquiatra porque ha sido un momento difícil porque yo creo en la familia amo tremendamente a mis hijas y no digo simplemente que esta es la única y sola vez donde voy a decir mi verdad desde ahora en adelante volveré a mi trabajo a mis hijas esperando que permitan dejar que la vea porque no me la están dejando ver y ustedes tienen una conciliación sí por el que tú ella se compromete y tú a que tú le vas a dar los gastos para tus hijas exactamente el pago de colegios y digamos que vas a cumplir con un régimen de visitas exactamente entonces el régimen de visitas ahora te lo han negado porque ella te ha puesto una orden de restricción exactamente yo no puedo ir a verla porque ella no me la deja sacar ahora yo les voy a decir una cosa una acotación Magali perdóname que te interrumpa cuando me partió la nariz así regresó y ella y su madre su madre también me ayudó a medicarme o sea su madre fue testigo de esa decisión parece bastante temperamental Pati a mí lo que me asombra es su facilidad para llorar increíblemente siempre llora y estaba consultando algunas personas que han ido con ella a una ustedes iban a una iglesia si es correcto también en busca de resolver sus problemas así es cierto y a personas que asistieron a esa a esas reuniones me dicen que ella lloraba con mucha facilidad y que digamos bastante trataba de generar simpatía en los demás lo que yo quería decir era que yo había escuchado unos audios que tú nos proporcionaste pero que no los he puesto al aire porque ahí se nota una discusión creo que tú estás por teléfono ella está en la casa y ella a la niñita mayor creo que es tu niñita de 5 años la mete en la conversación y la niñita te dice pero papá ¿por qué le haces eso a mamá? entonces como que ella induce a la pequeña para que se meta en esta discusión de ustedes y la discusión no es que sea entre 3 pero si tu hijita y la otra más niñita porque le están cambiando los pañales están siendo testigos de esto ¿no? esto es lo que más lamento por eso vuelvo a repetir yo no volver a decir nada al respecto públicamente lo hice simplemente porque me había afectado en mi honor en mi reputación ¿qué es lo que sientes que más te ha afectado en tu honor y reputación? bueno la calumnia el hecho que me digan que sea un maltratador que sea un agresor cuando yo lo único que fue no soy perfecto porque creo que nadie lo es tengo mis errores mis defectos pero jamás jamás agredí a Paty porque me parece que como está respondiendo a todo si yo le hubiese metido no un dedo sino una uña encima ya estaría o preso o deportado pero también tienes que entender que maltrato también es el insulto es el denigrar a la otra persona verbalmente por supuesto y esto y esto tampoco está bien porque acá la denuncia es más que nada por agresión psicológica bueno lo mismo debería ser yo según el informe de mi psicóloga ¿y por qué no lo has hecho? porque yo siempre la amé y siempre esperé en una reconciliación porque ah o sea tú tú de verdad todavía es como que no ahora no ahora ya no estás enamorado de ella en su momento cuando se dieron estos hechos yo mi mayor deseo era darle un hogar a mis hijas porque creo que eso merecía ¿y por qué piensas que no lograste convencerla de volver a reanudar la relación? porque yo creo que fui un iluso en el sentido que que pensé que mi amor era suficiente para los dos y lamentablemente o sea me estás diciendo que tú sientes que ella nunca te amó creo que no porque por lo que está haciendo yo creo que si hubiese habido un cariño por el papá de sus hijas nos saldría diciendo calumnia mentiras o acusaciones como está haciendo luego ha dicho ella que no quiere ser un número más entre las mujeres muertas asesinadas a manos de su pareja es un buen punto porque también creo que es algo muy importante pero creo que también hay padres y hombres maltratados y creo que esto si está pasando un poco por debajo bajo bambalina porque me parece que también el hombre tenga vergüenza en admitirlo a mí me costó estar acá para mí sí no es fácil pero te consideras un hombre maltratado yo he sido maltratado psicológicamente seguramente físicamente también y no no tengo miedo en decirlo ¿por qué ella se nota siempre con gritos destemplados en estos audios que hemos escuchado siempre está gritando siempre está como odiándote yo no voy a decir nada respecto de Paty te digo lo que yo he sentido lo que yo he vivido no sé qué decirte ¿podemos escuchar uno de los audios donde te acusa de que te estás gileando a la chica del restaurante? en el restaurante que siempre íbamos con las niñas tú te estás gileando a la chica del restaurante y la misma chica lo ha dicho yo no la aceptaba porque venía con sus hijas y con su esposa mira se dedico conmigo no te metas ya no te metas ya quiero ver esto no te metas pero ya va a haber justicia así que ponme a prueba es una persona muy mujeriega maltratador maltratador porque tengo las pruebas de lo maltratador ¿qué es eso? o sea no sé a quién chica se refería lo único que te puedo decirte es que durante nuestra relación yo pendía de sus labios y esto ha sido mi error probablemente o sea amarla tanto hasta el punto de aceptar situaciones que no tenía que aceptar yo no creo que ha sido enfermizo sino quizás sí tóxico de mi parte tóxico claro tóxico de parte de los dos totalmente si tú dices que ella te maltrataba física y psicológicamente la persona sana como nos dicen los psiquiatras que saben más que nosotros tiene que ir la persona sana se va y me lo han dicho en muchas oportunidades muchas personas pero repito yo traté de darle un hogar a mis hijas traté de darle una familia traté de conciliar o reconciliar la diferencia con Paty en muchísimas ocasiones lamentablemente no se pudo y nada ahora espero solo que cada uno haga su vida yo les deseo todo lo mejor que le vaya súper bien con sus restaurantes pero que me deje ver la niña que me deje a mí y esto de que por ejemplo cuando tú vas puede pasar de que a veces hay hombres que van a visitar a sus hijos pero como todavía quieren tener un vínculo con la madre a veces como que acosan están tratando de ver si pueden reanudar algún tipo de relación ella es lo que dice en una de sus denuncias que cuando ingresas al domicilio a ver a tus hijas tú la acosas o tratas de besarla abrazarla eso sí ha sucedido en algún momento de repente por tu ímpetu de querer recuperarla mira Magali yo nunca la forcejé nunca la agredí nunca la obligué a hacer nada yo ahora en los últimos meses que voy a ver a la niña ni siquiera hay conversación entre Pat y yo o sea no conversamos yo voy a ver a mis hijitas me encantaría poder poderla sacar porque Paola mi hija me pregunta papi yo quiero ir a dormir contigo siento que le falta le falta a su papá y no es fácil para ninguno de los dos ni para mí ni para mis hijas ya pero este sí sí claro eso yo ya eso está en la denuncia se lo estoy preguntando por eso porque dice ahí cuando estamos solos me quiere besar abrazar ahora respecto a lo que nosotros hemos visto de ella porque a veces a las personas hay que conocerla nosotros no sabemos quién nos puede decir la verdad o quién es de mi tiempo esta te aseguro que es imposible porque el hija dice marzo sí la denuncia de marzo 8 de marzo por eso es que nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación o sea cuando yo voy a la casa ella no está ¿desde cuándo no te comunicas con ella? no se han visto o sea nos cruzamos quizás cuando yo voy a la casa o sea cuando ella regresa yo me retiro justamente para evitar cualquier tipo de y no sería más sano no le han explicado un juez de familia que tú te lleves mejor a la niña para que ella no sienta que tu presencia la molesta y la acosas y para que tú te sientas con más tranquilidad ver a tus hijas por eso vuelvo a repetir lo que dije al inicio estoy acá para eso no lo han planteado un juez de familia no han ido a un juez de familia tú no has ido por los derechos de tus hijas es lo que estoy haciendo porque justamente yo creo que el derecho que yo tenga de ver mis hijas es el mismo que tiene mis hijas de verme a mí ahora lo que pasa que yo digamos como abogado del diablo yo he estado viendo lo que ella porque esto sí tiene relación con lo que ella nos ha hecho creer a todos ella nos ha hecho creer a todos que es una súper empresaria exitosísima que ha sacado plata de su bolsillo para pagar a todos sus trabajadores cuando vino una denuncia lo primero que hizo fue llorar y decir que era su hermana la que tenía la culpa que era su hermana la que la que le había dicho que que le pague a todos y la única culpable de que si alguien no se le haya pagado era la hermana entonces yo digo si ella ante cualquier problema llora le echa la culpa al resto que tanta verdad es que está diciendo todos los días en sus redes sociales porque ayer nosotros cuando fuimos a buscar a su hermana fue bastante clara y nos dice porque yo creo que una cosa tiene que ver con la otra una persona que le puede engañar a un país entero entonces esta esta denuncia que hace a su expareja entonces yo creo que pues digo como le puedo creer a una persona que nos está mintiendo en algo tan importante Erika Wong nos contestó esto ayer que nuestro reportero la buscó lo directivo en Perú fue apenas empezó la cuarentena ella me llamó me dijo que esto va a durar mucho tiempo que yo despida el personal entonces yo hice lo contrario lo que se hizo fue pagar el personal hasta mayo y por qué cree que ella se muestra como la empresaria que no despide esa parte si no sé yo creo que es una imagen esa no solo es una de las respuestas que nos dio Erika Wong en ese momento nos dijo otras cosas más podemos escuchar otra de sus declaraciones ahí en la puerta de su casa como ella me amenazó que nos saque reactivo a Perú y también me amenazó que baje la marca yo entendí que tenía que cerrar porque estaba un poco también delicada ella última habló con mi esposo porque cuando yo hablo con ella ella me grita la hermana Erika Wong que es dueña y con ella socia de una empresa 50% al 50% y que está peleándose con su hermana porque le ha dicho que ella no use la marca de su chifa ayer ella nos contaba muy entristecida que esa es una situación que ella no quiere soportar porque la va a dejar sin nada ella ha invertido mucho en ese restaurante y ahora ella Pati Wong quiere quitarle la marca ella nos ha contado una cosa diferente y llorando nos dijo mi hermana es la culpable mi hermana ella no le pagó yo le dije que pague y la hermana nos dice no no ella me dijo que esto iba a durar para mucho y que cierre y que despida el chaufero que lo ha denunciado trabajaba para Pati Wong y él dice ella dice que no trabajaba para ella que trabajaba para su hermana yo soy la responsable legal de la Wong pero la persona que sale en su entrevista que he visto el día de ayer no trabaja para mí el señor que sale en la entrevista trabaja para la empresa de la señora Pati que está en Proceres clarísimo como el agua la misma ella nos dijo a nosotros no ese chaufero es trabajador de mi hermana yo no tengo nada que ver y Erika Wong la hermana la desmiente y dice no, no trabajó para la empresa donde ellas dos son socias sino para la empresa que abrió sola Pati Wong y el chifa que tiene en Proceres de Independencia así que yo digo una persona que nos puede decir tantas cosas cuando agarra su cámara de celular y graba sus discursos es una cosa diferente y aterrizada a la verdad por eso es que yo ponía en tela de juicio todo eso que se nos ha querido vender de que ella es la súper mejor empresaria con casi casi candidata al premio Nobel de la Paz entonces por eso también es que nosotros mencionamos ahora esto que es lo que ah perdón quiero otra otra declaración más lo que pasa que creo que acá hay que tratar de entender bien y hay que sacar en cuenta quién miente y quién no esto es también lo que nos dijo su hermana ayer me parece injusto de que salgan a hablar así cuando en realidad yo soy la que la que do la cara y soy yo yo voy pagando un valor de 50 mil soles ella solo me da 5 mil del CTS que ha retirado ella es lo único que ella me ha dado durante toda esta fecha porque si me denuncia yo voy a tener que defenderme y van a salir un montón de cosas ahí está así que no hay nadie detrás de esto señora Pati Wong cuando usted acusa y dice que nosotros estamos molestando a gente de su entorno eso es mentira yo no conozco a gente de su entorno nosotros lo que hacemos como periodistas es tocar puertas e indagar usted se refirió a su hermana fuimos donde su hermana Erika Wong a preguntarle es cierto lo que llorando nos ha dicho la señora Pati Wong he dicho no yo he pagado de mi bolsillo 50 mil soles la señora Pati Wong solo me dio 5 mil soles y me dijo que despida a todos es lo que dice su propia hermana entonces eso es el ejemplo digamos de empresaria que ella ha querido vender y ahora con esto de su vida personal ella puede decir muchas cosas que ese hombre es un maltratador maltratador ahora hay que tomar también con pinzas cuando una mujer dice ese hombre es un violento es un maltratador todos decimos oh hay que condenar a este hombre pero creo que no metamos al saco a gente que de repente no lo es y no nos dejemos llevar por un entusiasmo o por estar salir todos desmesuradamente a defender a las mujeres hay que defenderla ciertamente pero hay que creo estar en un plano justo y tampoco salir a una cacería de brujas que nos puede llevar por mal camino yo de verdad sus gritos destemplados que he estado tratando de escuchar todo este tiempo las conversaciones no las he puesto al aire porque a mí me parece que no hablan muy bien de ella de verdad se la nota muy destemplada cuando grita cuando habla tenemos algunos de esos audios donde por lo menos nos hagamos una idea pero donde no salgan las niñas porque no quiero mezclar a tus hijas acá yo he tratado de sacar los audios donde las niñas no salen yo quisiera hacer una cuotación que creo que es importante yo estoy acá no para hacerme publicidad yo soy un donadie soy un nene como dice mi cuenta corriente bueno no eres un nene eres una persona que no está bajo la luz pero si eres un profesional exitoso eres un profesional exitoso que te va bien en la vida económicamente te va bien pero no eres un nene o sea tú tienes una carrera si no es cierto quisiera decir que no soy alguien conocido tampoco quiero serlo siempre tú mantuviste un perfil bajo durante la relación no tengo redes sociales porque no me interesa no me importa no creo que me sume a mi carrera no tengo que vender ninguna marca lo que sí quisiera resaltar por ejemplo es algo muy importante mis padres están en Italia tienen 70 años mi padre han visto mi hija menor que tiene dos años y medio una vez yo no sé cómo hacer para que ellos la puedan ver porque no pueden viajar con tanta facilidad porque mi padre todavía trabaja y las conectas vía zoom el único que me queda es cuando yo voy el sábado a ver a mis hijas hacer una videollamada y honestamente esto sí me duele mucho porque no son tan jóvenes mis padres no sé cuánto más van a poder gozar de mis hijas ¿y por qué ella no te deja ver a tus hijas? ¿cuál crees que sea la razón? mira honestamente yo creo que lo más salomónico lo más correcto sería una tenencia compartida yo creo que lo más justo porque hay que ver por la salud de esas niñas exactamente necesitan en una separación necesitan ustedes dos van a ser papá y mamá durante toda la vida de esas criaturas exactamente yo les deseo lo mejor creo que sería lo mejor para la niña espero que no esté haciendo esto por un tema económico porque hasta que la niña están con ella y obviamente voy a tener que apoyarla aún más económicamente de lo que yo hago ¿tú le has han tenido algún tipo de discrepancia económica en esta separación o no? o todo ha transcurrido bien? ella me viene reclamando por eso que creo que ha salido esta declaración donde ella dice y esta sí es una calumnia que su hija de apellido varón la mantiene ella cuando realmente sí la mantengo yo entonces esto me pareció muy poco ético ¿tú pagas todos los gastos de tus hijas? mira yo pago mensualmente un monto líquido pago el colegio de la niña por eso también me llama mucho la atención que haya sido considerado por ejemplo entre las razones de esta orden de alejamiento hacia Paty ha puesto que yo he tratado de perjudicar el ingreso de la niña al colegio y esto sí me llama mucho la atención porque soy yo quien paga el colegio soy yo quien le ha dicho a Paty la niña tiene que seguir con la clase virtual es cosa que Paty no quiso hacer diciendo que no sirve en la clase virtual por lo cual la niña ya no está siguiendo la clase virtual ¿no está en colegio tu hija? está inscrita pero no está siguiendo la clase virtual pero por qué porque Paty me dijo que no servía era muy niña era muy chica no lo que pasa es que cuando ahora y las madres de familia y los padres que están en casa lo saben cuando los niños son chicos necesitan estar con la madre o el padre al costado siguiendo las clases virtuales entonces ella no quiere comerse esa responsabilidad de estar con su hija con su hija al lado siguiendo las clases virtuales porque hay que guiar a las niñas tengo amigas que tienen hijas de esa edad y están sentadas con sus niñas recibiendo la clase tanto mamá e hija y te soy sincero otra preocupación que tengo que este tan tan mediático perjudique a mis hijas ahora a entrar en cualquier colegio ojalá que no es una preocupación que tengo honestamente ojalá que no yo no creo y espero que no pase espero que no pase no creo que vaya a pasar perdón nosotros tenemos que irnos a cumplir con nuestros auspiciadores y volvemos contigo para la parte final ¿qué es lo que tú quieres realmente ahora? ¿por qué es lo que has venido que nos ha costado mucho trabajo que tú hables realmente? mira Magali como decía yo le deseo todo lo mejor a Paty de verdad que le vaya espectacular en su trabajo en su vida personal profesional lo único que pido es que yo pueda ver a mis hijas que mis hijas puedan ver a su papá compartir tiempo con ella estando conmigo en mi casa paseando comiendo un helado pero tienes esta orden de restricción que te lo impide esto es lo que me preocupa porque con esta orden de restricción ¿y cómo le ha dado un juez una orden de restricción sin por ejemplo pasar pruebas digamos pruebas pericia psicológica pericia física médico legista esta es una buena pregunta a la cual yo tampoco podría contestarte pero a mí sí lo que queda es que yo no puedo ver a mis hijas por lo menos tres o cuatro meses me muero yo no sé cómo es este pero yo creo que para una medida sí también tiene que haber una forma en que tú apeles esa medida de restricción espero que alguien pueda ayudarme en eso y esperemos que las niñas sobre todo acá salgan perjudicadas porque el lío de los adultos los hijos no los tienen que pagar esas niñas tienen que crecer sanas mentalmente y sobre todo rodeadas de mucho amor espero que todo les salga bien realmente de corazón y nosotros nos despedimos hasta el día lunes pasen muy buen fin de semana un abrazo a todos nos vemos bye bye chau